¿Cuál es la riqueza de esta santa María Magdalena? Y entonces, ya cambia, cambió totalmente, dio vuelta a 180 grados ahora, totalmente. Y eso es lo que hoy nosotros celebramos, queridos hermanos, queridos amigos. Cambiar de dirección, tomar una nueva vida, mirando un poco el ejemplo de María Magdalena. La palabra del Señor la tomamos desde el Cantar de los Cantares, capítulo 3, del 1 al 4. Encontré el amor, nos dice el libro del Cantar de los Cantares. En mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacían ronda por la ciudad. ¿Has visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Queridos hermanos, queridos amigos, justamente aquí decimos, en la cama, en la noche buscaba el amor de mi alma. Ya acá. Porque esto significa buscar nuestra misma realización. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos ser diferente, así como María Magdalena, ¿por qué se lee esto? Y porque justamente estuvo detrás del amor, buscando el amor, buscando lo esencial de su propia vida. Y dice, lo buscaba y no lo encontraba. Lo que nos puede pasar a nosotros. Hasta podemos desesperarnos. Hasta podemos ir a autoeliminarnos nosotros. Hay muchas personas que no aguantan, que no tienen esa fortaleza, ¿verdad? Buscando pero no encontrando, entonces prefieren hasta quitarse la vida. Sin embargo, el Señor nos dice, no. Lo importante es buscar el amor, buscar la realización plena de nuestra existencia. Y así, entonces, hay un camino. Me levantaré, rondaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Si queremos encontrar el amor, queridos hermanos, tenemos que ir detrás de ella. Tenemos que esforzarnos. No podemos quedarnos quietos. Ir a buscar la fuerza de Dios. Al que busca, siempre Dios lo alcanza, Dios lo encuentra. El que busca, lo encuentra. Al que golpea, se le abrirá la puerta. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.